Música Invitándole al movimiento prácticamente nacional que Dios va a hacer a través de la cumbre donde Dios se va a glorificar, donde lo apostólico se va a establecer y un orden divino, un nuevo orden, comenzando el año con un nuevo orden Dios va a traer bendición a nuestra ciudad Música Quiero invitar a todo el pastorado de la ciudad a esta gran cumbre apostólica de Ciudad Guayana y sé que será algo extraordinario, saldrás dimensionado de esta cumbre porque es el deseo de Dios bendecir a su pueblo Música